La infuria renal aguda, lo que también conocía como insuficiencia renal aguda. Vamos a empezar con un caso clínico, aquí pueden ustedes ver un paciente de 53 años, de 50 kilos, con antecedentes de hepatitis y de cirrosis, que además tiene carcinoma de patocelular hace un año y recibe quimioterapia, recibe la meditación habitual como cualquier paciente cirróptico. ¿Y por qué viene emergencia? ¿Qué lo motiva? La presencia de náuseas, vómitos, el paciente no ha ingerido nada por río oral hace dos días y tiene sed y fiebre. Lo encuentra letárgico, lo encuentra con la presión, este es potenso el paciente, la frecuencia que arregla más de 100, la saturación normal. Y el débit urinario, el flujo urinario, miren, está en el rango de oliguria, ¿ya? Menos de 0.5 cc por kilómetro. En la analítica, lo que tiene es, dice, este incremento del potasio, una reducción del bicarbonato, el anión va que está elevado. Y fíjense que la creatinina, que justamente es un producto de metabolismo nitrogenado, se encuentra en 1.6. También tenemos la ococitosis, miren, el nicotinín y la plaqueta es disminuida. Se hace un examen que tiene mucha relevancia aquí en el enfoque de estudios renal agudos, que es el FENA, o la excreción fraccionada de sodio, que ha salido en menos de 1. Acá uno siempre tiene que ver si el valor absoluto o el resultante final es menor o mayor a 1, y aquí se encuentra en 0.19. Y además, tiene protinina senorina. La simuniculativa renal, la encuentran asitis, tamaño de los riñones normales. Y además, como es un paciente que viene controlándose habitualmente en este hospital, sabemos cuál tenía la creatinina previa y era de 0.9. De tal forma que de 0.9 ascendió a 1.6. Basta este incremento del valor nitrogenado, ya tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda. Pero tendríamos que interpretar por qué podría ser insuficiencia renal aguda. Miren, cuando uno mira el diagnóstico diferencial, primero, como está muy bien siempre planteado desde un inicio, se enfoca como un insuficiencia renal aguda isquémica. Un insuficiencia renal aguda isquémica normalmente está asociado a hipovolemia por deshidratación. Como vemos en el caso clínico, el paciente ha tenido vómitos, no ingiere nada por vía oral, o sea, probablemente venga deshidratado, estipo tenso, tiene sed, sí hay una posibilidad de insuficiencia renal aguda isquémica. Pero también otra parte de la diferenciación es que el paciente tiene vómitos renal aguda nefrotóxica. Por ejemplo, la toxicidad farmacológica porque el paciente está en tratamiento quimioterático. Muchos de esos medicamentos son nefrotóxicos. O otro diagnóstico diferencial es que sea asociado a la sexis. Existe la insuficiencia renal aguda asociada a la sexis en forma independiente la que se ha causado por una insinuación. Si vemos, tiene lococitosis, fiebre, o sea, tiene síndrome de recorte inflamatoria sistémica y entonces también hay una posibilidad de descartar acá una intercurrencia infecciosa y que tenga sexis y, en consecuencia, la insuficiencia renal aguda secundaria. Otro diagnóstico diferencial, fíjense, síndrome hepatorrenal, que normalmente acontece como una complicación de los pacientes con cirrosis hepática que se descompensa cuando un paciente con cirrosis se descompensa con un problema o una intercurrencia de insuficiencia renal. Ahí hablamos de síndrome hepatorrenal. O viene asociado a una glomerulopatía, que ya lo habíamos visto, porque el paciente tiene protina senorina. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el diagnóstico diferencial puede ser amplio. El riñón es muy susceptible a ser dañado a diversos tipos de eventos o insultos de diversos tipos, ya sea por fármacos y químicos, drogas, procesos intercorrentes, etc. Pero, entonces, ya esto lo van a ir afinando cuando ya vayan viendo sinología, medicina interna, y van a establecer mejor sus diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a ir viendo, obviamente, la fisiopatología de la causa más frecuente, que es la incularenal aguda, higiénica. Esa es la que nos interesa acá, propiamente, cuando el paciente ya hace necrosis tubular aguda. Esa es la que vamos a hablar sobre fisiopatología, y de las otras hablaremos muy brevemente. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la definición de insuficiencia renal aguda? C es el súbito de la función renal. Si bien el riñón tiene varias funciones, aquí la que nos interesa para fines de diagnóstico es la relacionada a el filtrado glomerular. Entonces, al reducirse el filtrado, se incrementan los marcadores endógenos como la creatinina. Y antes, fíjense que para definir insuficiencia renal aguda, cada grupo de investigadores daba su propia definición. A mí me parece que el incularenal aguda es cuando la creatinina sube en cuánto, en tanto tiempo, etc. Entonces, había mucha variabilidad, no había homogeneidad. Pero la homogeneidad ahora sí hay desde el 2012, porque se considera internacionalmente que el criterio para decir ninguna renal aguda es este. Cuando la creatinina es más de 0.3 miligramos, como lo ven ahí, en forma reciente, el corte lo han puesto en 48 horas, o puede ser 1.5 veces el valor previo. Miren que en este paciente teníamos el valor de creatinina previo, ¿cierto? O también se considera el volumen urinario cuando el paciente está con oliguria. Muy bien, de todos estos tres, en realidad, lo que normalmente se suele hacer énfasis y repetir en la parte hospitalaria es la creatinina, ya, de este biomarcador endógeno. Muy bien, los tipos pueden ser tanto pre-renales o post-renales. Fíjense, ¿a qué significan causas pre-renales? ¿Cuáles son las causas pre-renales de infuria renal aguda? Todas aquellas en las que existe una disminución del volumen circulante efectivo. ¿Qué cosa es el volumen circulante efectivo? El volumen plasmático que efectivamente está perfundiendo el glomérulo, o sea, por su arterial agraferina. Que puede ser, evidentemente, lo primero que pensamos, ¿qué? Deshidratación de cualquier tipo, ¿cierto? Vómitos, diarrea, grandes quemados, etc. Luego tenemos síndrome cardiorrenal, igual, como compromiso de la falla de la bomba miocárdica, también habrá menor perfusión renal. Oclusiones arteriales, la misma aplicación. Y algunos fármacos, como lo vamos a ver al final, como los antiinflamatorios, y también algunos antipertensivos como los yecas o los arados, ¿no? De las causas post-renales, propiamente son causas obstructivas, que pueden ser intra o extra-renales, o pueden ser uretrales, ¿no? Uretrales, ejemplo típico, una hiperplasia prostática, que justamente estrecha la uretra prostática, que va a generar una uropatía obstructiva y una obstrucción mecánica, y por eso en curia renal aguda puede suceder. Por eso los pacientes muchas veces van a emergencia, porque están en anuria, no pueden vincionar, ¿ok? Le colocan una sonda Foley, ¿y? Por problemas prostáticos, muy bien. O por obstrucciones intra o extra-renales, intra también puede ser en hipocresencia de cálculos, en forma bilateral, puede producir en curia renal aguda. O extra-renal se refiere a procesos tumorales que generan una compresión externa, por ejemplo. Muy bien, que tendría que ser bilateral, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso, creo que podríamos tener ahí un carcinoma uteranexial, ¿cierto? Cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Que puede extenderse localmente y generar una obstrucción en la inserción de los subinterés. Y tenemos las causas, finalmente, intrínsecas. O sea, ¿qué significa causa intrínseca? Hay que recordar todas las estructuras que forman parte del paréntema renal. ¿De qué está hecho? Tenemos ahí vasos, tenemos glomérulos, tubules, intersticio. Todo eso se puede afectar y generar en curia renal aguda. Si se comprometen los vasos, vasculitis. Si se compromete el glomérulo, glomerulitis. Si se compromete el intersticio, mefrientes intersticiales. Si se compromete el tubuli, creo que tendremos dos causas principales. La isquémica o la nefrotóxica. Y de estas, ¿cuál es la que es más frecuente? La isquémica. Y nuevamente, la principal causa, ¿cuál es? Repetimos acá, la deshidratación. De esta forma que la deshidratación, como ya etiológicamente se repite tanto en la causa renal como en la causa renal, y en la causa renal, en realidad, cuando un paciente inicia un proceso de deshidratación, inicialmente tiene una insuficiencia renal prea renal. Pero el insulto, o la causa de la deshidratación persiste y no se corrige, entonces ya se establece el daño propiamente. Y como ese daño que se establece propiamente es justamente necrosis tubular aguda isquémica. ¿Ok? Que sería la principal causa de inculio renal agudo. Y la nefrotóxica, como dijimos, puede ser por fármacos. Lo mismo que vemos en este gráfico, miren las tres renales, renales intrínsecas y las dos renales. Ya lo hemos explicado esto. Entonces, fíjense, la necrosis tubular aguda está acá, en la renal intrínsecas propiamente dicha. Acá el insulto para la isquemia ha sido mayor. La isquemia es la principal causa. Y otra, menos frecuente, la necrotóxica. Ejemplos antibióticos, produce el contraste. O, por algunas otras enfermedades, generan depósitos de pigmentos, por eso está considerado acá como algo tóxico, a nivel renal, ¿no? Por ejemplo, cristales. ¿Ya? O, por ejemplo, pigmentos. Por ejemplo, la mioglobina o la hemoglobina. No. Si el paciente tiene una anemia hemolítica, ustedes han tenido un seminario de anemia hemolítica, ¿cierto? Entonces, la liberación, la ruptura de los eritrocitos, ¿se libera? La hemoglobina, ¿cierto? Eso puede, por incremento de su concentración, depositarse a nivel renal, y generar y curar renal agudo. Proteínas también, cuando hay una producción anómala excesiva en plasma de proteínas anómalas, como hay varias enfermedades que no introducen eso, también ocurre el aumento. Muy bien. Hablemos de la NTA, entonces, que es la principal causa de la inculia renal aguda. Miren, fisiopatológicamente, tenemos tres brazos acá. Por un lado, daño tubular. Por otro lado, daño vascular o endotelial. Y lo que es común a ambos es la inflamación. En el daño tubular se hablan de dos procesos que vamos a explicar con un gráfico. Que obedece a dos mecanismos fisiopatológicos, que es el backlink, y la obstrucción tubular. Y cuando hablamos de compromiso vascular o endotelial, va propiamente a patoconstricción. Que si se produce, genera hipoxia, y la hipoxia agrava más la inculia tubular. Todo esto va a reducir el filtrado glomerular y genera inculia renal aguda. Muy bien. Entonces, ¿qué defectos fisiopatológicamente ocurren en la perfusión renal? ¿Por qué? Miren, acá tiene una nefrona, y ustedes ya recuerdan que el flujo de sangre siempre es mayor en la corteza y menor en la médula más interna. ¿Cierto? De tal forma que va reduciéndose progresivamente. Ahí tienen corteza medular externa y medular interna. Lo que tienen que saber es, pues, la zona más susceptible a la hipoxia o la nefrona. La zona más susceptible a la hipoxia justamente es la medular externa. Y si ustedes se dan cuenta, miren, es una zona altamente vascularizada, pero además tiene un gran número de mitocondrias. ¿Y qué es lo que tenemos en la medular externa? A este nivel, en poco, el túbulin que tenemos, el segmento final del túbulo aproximado a la parte recta, que es el S3. Y también, el as ascendente gruesa de genve. Esos son los segmentos tubulares más susceptibles a la hipoxia que generarán mayor injuria tubular. Serán más susceptibles de injuria tubular. Esto es lo mismo que hemos visto. Está definiendo la oxigenación. ¿Ok? Y, efectivamente, la necrosis tubular aguda, entonces, se va a comprometer más la medular externa. ¿Ok? Entonces, cuando hay una hipoxia, una isquemia, una deshidratación, un hipogodeno, un sangrado, etcétera, cuando hay una isquemia, ¿qué es lo que va a pasar a nivel renal? Va a haber una compensación como consecuencia de la isquemia. Entonces, la corteza se va a compensar, va a tratar de aumentar su flujo de sangre, la médula interna, ni qué decir, fíjense cómo mete el flujo de sangre, pero fíjense, la medular externa, no. Solamente incrementa el 10%. O sea, muy susceptible al hipoxia, por eso se daña a nivel tubular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo mismo vemos acá. Este es el flujo normal. Miren cómo se va reduciendo progresivamente. Esto es normal. Pero, ¿qué pasa después de una isquemia? Evidentemente, hay una redistribución, se incrementa justamente el flujo sanguíneo a nivel de la medular interna y la corteza también, pero menos que en la medular interna, pero esto no sucede más bien en la medular externa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay hipovolemia? Bien, se activan varios receptores. Lo que siempre se activa es el sistema de renal pretención a testosterona, el sistema nervioso simpático con la noradrenalina y también la albinina vasopresina. Los tres, en este ejemplo, tienen capacidad de inducir vasoconstricción. Y la misma vasoconstricción si es enérgica, cuando un paciente tiene, por ejemplo, un sangrado, un choque hipovolemico, ¿quién se sacrifica? Uno de los órganos, justamente el riñón, ¿cierto? Para así abastecer el flujo sanguíneo al corazón coronario y ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cuando un paciente tiene el choque hipovolemico, ¿la vasoconstricción es enérgica o no? Evidentemente, ¿cierto? Pasiente tapado, lío frío, etcétera. En esa vasoconstricción enérgica también se sacrifica el riñón y por eso el flujo sanguíneo renal disminuye. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en relación al daño vascular, fisiopatológicamente, lo que ocurre es también un aumento de la permeabilidad, aumentan las seletinas, todo esto que es lo que va a inducir también que llegue mayor número de células inflamatorias como vamos a ver ahí. Ahí están los vasoconstrictores, vienen todos, están al interés todos los vasoconstrictores conocidos y más bien los vasodilatadores disminuyen. Por eso hay un disbalance que hace que predomine el tono vasoconstrictor a nivel renal. Muy bien. Entonces, si bien la vasoconstricción es un fenómeno identificado y es importante en un paciente con necrosis tubular agudo, cuando acá se ha tratado de administrar drogas que son vasodilatadoras, en realidad no ha demostrado un gran beneficio en los pacientes. ¿Y por qué? Porque es solamente ver el fenómeno de una sola parte. Estamos diciendo que no solamente es vascular, sino también es tubular y además es inflamatorio, es una triada. Entonces hay que tener en cuenta los tres factores. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la hipoxia? Bien, la hipoxia va a generar una serie de disturbios a nivel del túbuli. Ahí lo ven. Miren, este es el túbuli normal, acá está. ¿Qué es lo que tiene? La luz tubular, las microvelocidades, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos acá integrinas que justamente van a permitir que se ante adecuadamente a nivel del intersticio estas células tubulares tienen más bombas, la sodio potasio de peasa. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia del insulto higiénico hipóxico? Se pierde la citoarquitectura, se pierden las microvelocidades, ¿cierto? El borde en cepillo, se va a perder las bombas sodio potasio de peasa, se pierden las integrinas y ocurre este fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Se pierden las integrinas que normalmente favorece que se adhiera las células tubulares a nivel intersticial que lo que va a pasar se van a desprender, ¿cierto? Y al desprenderse ¿qué es lo que van a generar aquí? Una obstrucción tubular que es lo que estábamos diciendo antes, ¿cierto? Entonces se genera una obstrucción tubular y pierde muchas de sus funciones como relacionadas con las bombas sodio potasio de peasa, etc. Cuando se instala la insuficiencia renal aguda entonces miren, volviendo a la isquemia, ¿qué habíamos dicho? Cualquier paciente que tiene una deshidratación importante puede tener primero una falla pre-renal, ¿cierto? Si el paciente se hidrata, llega en emergencia, es corregido o cesa la causa de deshidratación, supuestamente el paciente revierte y no habría ningún otro trastorno. Pero ¿qué pasa si no es ese el caso? Si sigue la higiene, sigue la causa, no se corrige, no se va a dar medicamente, entonces a partir de ahí se va a desencadenar todo un proceso en el que se va a establecer propiamente el daño o la insuficiencia renal aguda o la necrosis tubular aguda. Entonces, tiene diferentes fases propiamente la necrosis tubular aguda. Después de esta pre-renal, a través de una fase de iniciación, ¿ok? donde ya propiamente se está desencadenando todos estos eventos isquémicos, tubulares y vasculares. El daño de extensión, justamente se extiende el daño en el que predomina el componente inflamatorio. Y acá es cuando el paciente ya puede normalmente alcanzar entre la extensión y el mantenimiento la odihuanulina. Muchos pacientes que tienen necrosis tubular aguda por insuficiencia renal pierden la diuresis. Eso se llama las causas incula renal aguda o ligúrica. Entonces, los pacientes no tienen diuresis y es aquí donde se instala propiamente ese daño. ¿Ok? Luego, como el riñón tiene la capacidad de la regeneración tubular, entonces, se sacrifica con sabiendas, ¿cierto? porque sabe que después puede regenerarse. Entonces, por esa razón, luego alcanza la siguiente y última fase que es la de reparación en la que el paciente puede recuperar su diuresis y lo que se sabe es que la diuresis se recupera antes de que incluso los niveles de creatinina empiezan a reducirse de nuevo. ¿Ok? Entonces, primero se revierte la diuresis, incluso puede incrementarse el volumen urinario, se habla de una fase poligúrica incluso, y luego ya recién, después se reducirán los niveles de creatinina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar un paciente en todo este proceso de necrosis tubular aguda? Se dice que puede extenderse de cuatro veces hasta seis semanas. ¿Ok? Algunos pacientes que han tenido insuficiencia renal aguda podrían requerir diálisis ¿ya? durante ese proceso, otros no, otros no, pero el hecho es de que en general la capacidad de regeneración tubular ocurre en la mayoría de pacientes, más del 90% de pacientes hay regeneración tubular, 90-95% y en teoría no debería extenderse más de cuatro o seis semanas, ¿no? Y eso es el tiempo máximo, ¿ya? porque puede ser evidentemente muchísimo antes. ok, este es lo mismo que ya hemos estado viendo, miren, el epitelio normal como consecuencia de la isquemia, se producen todos los fenómenos que llevan tanto a la necrosis como a la apoptosis, pero luego tiene la capacidad de proliferación y nuevamente regeneración tubular. Cuando el paciente tiene necrosis tubular aguda, estamos acá en este, en el lado más estrecho de este triángulo, pero en realidad, miren, los pacientes no necesariamente vamos a encontrar si lo vemos en el microscopio de necrosis, también vamos a tener apoptosis o daño subletal. Ok, ¿y por qué hay esta necrosis? Nuevamente regresamos aquí, miren, una de las posibles causas como consecuencia de la hipoxia es el incremento de calcio. Ya habíamos hablado de calcio en una de las clases, ¿cierto? Y que habíamos dicho que el calcio cuando se libera puede favorecer ¿qué cosa? La apoptosis y la necrosis. ¿Ya? Lo mismo vemos acá, el calcio está relacionado con ese proceso de degradación. Y por otro lado, los radicales libres que también pueden fomentar ese proceso. Muy bien, entonces, recuerden que es una triada, entonces, daño tubular, daño ocular y finalmente daño inflamatorio. ¿Por qué inflamatorio? Porque participa la inmunidad tanto innata como la adaptativa, miren, con todo el receptor que ustedes recuerdan de inmunidad innata o al aumentarse estas integrinas el DICAM y el DICAM se va a favorecer el reclutamiento de estas células que van a generar más radicales libres, más inflamación e intatoquinas y eso genera más inflamación. Esto es lo que vemos acá, miren, por un lado, daño tubular, ¿cierto? Por otro lado, daño vascular, que sería propiamente la subconstrucción. Y esto que está acá bien graficado es el daño inflamatorio. ¿Ok? Entonces, justamente todas estas células inflamatorias por el incremento de la expresión de la cintegrina y el DICAM se van a favorecer su reclutamiento y este nivel va a generar más radicales libres y citoquinas. Entonces, es una triada. Muy bien, entonces, nuevamente vemos acá, esto sería la representación del daño vascular, vasoconstricción, y acá, el daño tubular. Entonces, miren, ¿qué cosa habíamos dicho? Si se desorganiza el tubulo y qué es lo que se va a producir? Un desprendimiento y una obstrucción tubular. Pero si se dan cuenta, miren, si ustedes ven acá ya del epiterio que se ha desprendido, ¿qué es lo que está pasando? Están quedando áreas denudadas, ¿cierto? Entonces, por esas áreas denudadas se va a dar el otro efecto fisiopatológico que dijimos al comienzo que se llama backlink. ¿Qué cosa significa backlink? Justamente la fuga de líquido, en este caso hacia el intersticio, miren, por acá normalmente está atravesando ¿qué cosa? El fluido tubular, ¿cierto? Estamos en la luz tubular y por acá atraviesa el fluido tubular en la nefrona para que finalmente se elimine en orina. Pero ¿qué es lo que sucede? Si hay una obstrucción. Entonces, este fluido tubular, este líquido va a empezar a ¿qué cosa? ¿Va a difundir a dónde? Claro, hacia el intersticio. Va a un desplazamiento perdón, de líquido hacia el intersticio, ¿cierto? Entonces, ese fenómeno de backlink o entre comillas retrodifusión porque esa traducción en inglés de cartagrón no existe, eso es propiamente lo que va a generar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a pasar si hay desplazamiento de líquido de intersticio? Un edema. Entonces, ¿ese edema dónde va a encontrarse? En toda esta zona alrededor de los tubulis, edema intersticial, ¿cierto? Y este mismo edema intersticial ¿qué es lo que puede afectar a los vasos sanguíneos? Todos estos vasos que están acá ¿cómo se llama? Reca pilar peritubular. Si acá tenemos edema intersticial, al final va a generar mayor compresión de los vasos sanguíneos y vasoconstricción. Entonces, al final la vasoconstricción se agrada. Entonces, así se relacionan los fenómenos o, fisiopatológicamente, las alteraciones tubulares y vasculares. Y como les decía, acá sí se ve todo, miren, daño vascular, inflamatorio y daño tubular, la triada que se ve en el culo renal agudo. Nadamente aquí, vasoconstricción, daño tubular, hipoxia en la red de la externa. El daño puede ser reversible o irreversible y irreversible es el paciente que se quedó en diálisis, que es menos de un 5% de pacientes, un poquito más en el anciano. Y, miren, acá hay un mecanismo que no lo habíamos dicho, ¿qué dice acá? Aumento de la liberación distal de sodio y eso genera el feedback tubulo glomerular. ¿Se acuerdan de su fisiología básica que decía feedback tubulo glomerular? ¿En qué consistía? Claro, muy bien, alguien por ahí dijo, la palabra clave, sal, ¿no? La sal, el sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente, esa concentración de sal se censa en la mácula densa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si llega mucha sal al riñón, lo censa en la mácula, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo se entera? ¿Quién le da esa información a la mácula densa? ¿cierto? Entonces, si hay mayor aporte, entonces el riñón va a interpretarlo como que hay mayor flujo, ¿cierto? Mayor flujo, hiperperfusión, hiperfiltración, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vasoconstricción, eso es lo normal, fisiológico, compensa. Le llega más, mayor aporte, entonces, vasoconstricción, arteriola, referente, para así regular esto. ¿Y qué pasa? Si le llega menos a través la vasodilata. Entonces, filtroactúbulo, glomerular. ¿Por qué glomerular? Porque obviamente los fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación finalmente repercuten en el filtrado glomerular. Por eso, regulación con filtroactúbulo, glomerular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hemos dicho que si las células tubulares se dañan y también se pierden sus bombas de sodio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no se va a reabsorber el sodio en tubo aproximado. Recuerden que el sodio se absorbe principalmente entre 60 y 80% de este nivel. Si no se reabsorbe, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, sigue su recorrido y llegará a mayor cantidad o aporte de sodio a nivel distal. ¿Cierto? Estamos hablando de la necrosis tubular aguda. Y si hay mayor aporte de sodio a nivel distal, ¿cómo lo va a interpretar el riñón? Pero como mayor aporte, mayor flujo, entonces va a inducir vasoconstricción. Entonces, en este caso ya es patológico porque si bien hay un defecto en la reabsorción proximal de sodio y por eso llega más sodio a nivel distal, se está generando una vasoconstricción que en este caso será peor. ¿Cierto? Agravará entonces el daño. Ahí está. El fibra tubular agrava la vasoconstricción. El desprendimiento genera obstrucción tubular, ya lo dijimos, y todo esto afecta del filtrado clomerular. Muy bien. Listo. Y lo que faltaba acá no solamente es vascular y tubular, sino inflamatorio. Listo. Solo dejo para que repasen. Listo. Ok. Complicaciones de un paciente con insuficiencia renal aguda. Uno, la retención nitrogenada en sí. Ejemplo, incremento de la cretinina y también de otros productos como la uria. Los pacientes pueden hacer urenia y como complicación de esto pueden hacer pericarditis, polinolopatía urenica, coagulopatía urenica, etc. Y además que genera inflamación. La acidosis porque no elimina unas cargas ácidas que normalmente es una de las funciones del riñón. Entonces, frente a ese defecto habrá mayor carga ácida en sangre y por eso acidosis metabólica. Y finalmente, si el paciente tiene abriguanuria habrá sobrecarga de volumen. ¿Cierto? Entonces, miren, oremia y la acidosis también pueden producir inflamación y también vasodilatación. ¿Ok? Y la sobrecarga de volumen, como ya hemos visto que puede producir falla, falla cardíaca. Y en este caso sería una falla cardíaca aguda. ¿Cierto? Muy bien. Esto es hipertensión intractominal. Y la falla cardíaca con la vasodilatación puede producir shock. Por eso que los pacientes podrían tener esa complicación. Yo puedo estratificar la insuficiencia renal aguda de varias formas según el nivel de queratilina. Esto solamente es una forma para poder estandarizar dónde se encontraría el paciente que estoy evaluando para depender del nivel de queratilina y de cuánto viene. Y fíjense que nosotros acá tenemos un paciente normal, ya con un paciente que ya murió y ya con un paciente que quedó en diálisis. Antes de eso, el paciente con disminución del filtro glomerular que es ahí cuando nosotros lo identificamos. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos que la queratilina del paciente ha subido ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos por que entonces ha ocurrido un descenso del filtro glomerular. ¿Cierto? Pero fíjense que podría haber unos estadios previos antes de que disminuye el filtro glomerular cuando recién se instale el daño o cuando el paciente es más susceptible de riesgo. Lamentablemente no tenemos un marcador en estas etapas como para predecir o anticiparnos a que el paciente tenga injuria renal aguda. No es como el paciente que por ejemplo tiene un infarto ¿Cierto? Y que sería ya si el paciente no se trató si el paciente no se trató al final ¿qué es lo que va a pasar? El corazón se va a contraer menos. ¿Cierto? Puede ser una falla cardíaca. Entonces ahí es cuando es como si se hiciera un diagnóstico un poco tardío. ¿Cierto? Pero ¿Qué es lo que pasa en cardiología? Se tiene un biomarcador que es la troponina. ¿Cierto? Entonces se identifica precozmente. En cambio acá en injuria renal aguda lamentablemente ya se identifica el daño o sea la insuficiencia renal aguda cuando ya se estableció. ¿Cierto? Y recién ahí se eleva la creatinina. Entonces habría que buscar un marcador previo se han intentado algunos como los que tienen acá fíjense que en el daño hay varios biomarcadores de estos el más importante es este que se llama N-GAL ¿Ok? Que se identificó en los neutrófilos y de ahí se vio que se incrementaba en injuria renal aguda como ven acá. Miren a diferencia de otros procesos este biomarcador se incrementa precozmente en un injuria renal aguda. Muy bien entonces hemos dicho de que una isquemia puede empezar el daño con una insuficiencia renal aguda periorenal y luego se establece una necrosis tubular aguda. ¿Cierto? Ambos pueden estar relacionados por deshidratación etc. Entonces ¿cómo los diferencio? Miren ¿Qué es lo que va a pasar cuando un paciente está deshidratado? Va a compensar y va a reabsorber más sodio de agua. ¿Cierto? Entonces ¿cómo vamos a encontrar el sodio en la orina? Disminuido. Pero cuando ya el daño tubular ocurrió ¿cómo estará el sodio en la orina? Aumentaba. Igual acá si el paciente se deshidrata la orina se tiene que concentrar y por eso la osmolaridad aumenta. En cambio ya en el daño tubular o en la necrosis tubular aguda la osmolaridad está reducida. Y de todas estas esta es la prueba que más con notación tiene que es la de la expresión fraccionada del sodio que le dijimos al comienzo del caso clínico. Igual la misma interpretación que el paciente está deshidratado va a tratar de compensar y el sodio ¿cómo va a estar? Reducido. Por lo tanto en un paciente con daño clorenal el sodio es menos de uno. Cuando ya el daño se estableció será más más de uno. ¿Ok? Muy bien. Entonces repasen algunas cosas de fisiología son importantes. ¿Qué cosa es la expresión fraccionada en un soluto? Repasen. Muy bien. Eso es vinculia renal aguda por necrosis tubular aguda. ¿Ok? Toda la fisiopatología relacionada. Ahora vamos a hablar brevemente sobre otras causas de vinculia renal aguda por ejemplo asociada a sexis. Fíjense que la sexis se asocia frecuentemente con la falla renal aguda porque los pacientes cursan con hipercatabolismo y si el paciente tiene shock séptico uno de cada dos pacientes tiene injulia renal aguda como lo ven ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces es la sexis que tiene la resistencia oscurar periférica disminuida y vasodilatación eso va a depender del oxido nítrico de la interpolarización de relacionado con el potasio eso ya lo han visto cuando han visto sexis. ¿Ok? Pero en relación a la injulia renal aguda fíjense que a nivel de la corteza renal si bien inicialmente hay un incremento del oxido nítrico sin tasa inducida ¿Ok? Luego el GMP cíclico va a disminuir ¿Ok? Entonces al final finalmente disminuye además de que también antioxidantes como la superoxidil y la mutasa se comprometen y en la sexis ustedes ya saben una de las complicaciones es la coagulación transcular diseminada eso también representa una de las causas para que el paciente tenga injulia renal aguda lo veamos acá entonces ¿por qué un paciente con sexis hace injulia renal aguda? Las tres causas ¿Cierto? Uno por microtrófos por lo que hemos dicho la población transcular diseminada otro es por la presencia de los radicales libres ¿Ya? Por la disminución de los antioxidantes y el tercero porque se comprometen los fenómenos de la previsión ¿Ok? Y uno de los modelos que se acepta más de por qué un paciente con sexis hace injulia renal aguda es este miren ustedes recuerdan que un paciente que tiene shock séptico ¿Cuál es el perfil que tiene hemodinámicamente? ¿La resistencia cómo se encuentra? Disminuida y el gasto cardíaco aumentado por eso se abre shock, vaso y gastado ¿Cierto? Muy bien entonces esos mismos conceptos le damos acá acá tienen un glomerulo normal arterial aferente y aferente ¿Y qué pasa en un paciente con sexis experimentalmente? Hemos dicho que la resistencia cura periférica está disminuida shock vasodilatada entonces en realidad sí existe una vasodilatación tanto de la arterial aferente y de aferente pero fíjense que experimentalmente este modelo comprueba que la vasodilatación de la aferente es mayor ¿Ok? entonces si hay mayor vasodilatación de la aferente y ¿qué va a quedar a pasar? el flujo será mayor a lo que ingresa y al final la perfusión de ese glomerulo cae y al caer se va a disminuir el filtrado glomerular entonces esto es uno de los modelos que más se aceptan en los pacientes con sexis ¿Ok? Otras causas de injura renal aguda hemos dicho que es con metrotoxicidad ya habíamos dicho miren los pigmentos ahí lo tienen la hemoglobina y la hemoglobina acá lo importante fisiopatológicamente es que estos pigmentos generan obstrucción tubular eso es lo que tiene que subrayar ahí ¿Ok? Muy bien y si hablamos de exógenas tenemos los antibióticos ¿como quién? como los aminoglucosidos ustedes ya están ya hicieron farmacología han visto eso ¿cierto? o también el contraste o los aines miren los aminoglucosidos tienen algunas características primero cuando se produce insuficiencia renal aguda generalmente es no oligúdica ese paciente no pierde la diuresis pero si hace injura renal aguda luego de que no ocurre después de haber iniciado con la primera o segunda dosis sino una semana después generalmente o antes y es que hay otra causa injura renal aguda que coexista muy bien el contraste ¿por qué es un injura renal aguda? básicamente porque genera vasoconstricción y además genera inflamación tubular por eso el contraste genera injura renal aguda y finalmente los fármacos miren acá tenemos glomédula arteriola ferente y el ferente ¿quién producirá esto? ¿qué ha pasado acá? ¿qué ha pasado acá? ¿qué ha pasado acá? miren arteriola ferente ha tardío su capacidad vasodilatadora ¿quién produce eso? los aire ¿por qué? porque bloquea la producción de prostralandinas y a nivel renal ¿qué prostralandina tenemos? la E2 que genera vasodilatación pregonenular y en cambio acá ¿qué es lo que estamos viendo? que hay una sobre vasodilatación de la arteriola eferente ¿quién genera eso? los viejas porque los viejas la angiotensina 2 normalmente ¿qué produce? vasoconstricción tanto de la arteriola eferente como de la arteriola eferente pero más de la arteriola eferente entonces si nosotros bloqueamos con este medicamento ¿ya? en nivel de la pericina convertida de la angiotensina y ya no se produce angiotensina 2 entonces no vamos a ver ese efecto de vasoconstricción de la arteriola ¿verdad? diferente entonces ¿cómo la vamos a encontrar ahora? vasodilatada y la misma lógica si el flujo es mayor que el ingreso entonces va a disminuir la presión y el filtrado glomerular ¿ok? muy bien entonces hay que tener cuidado en administrar un hierba a un paciente que ya tiene injuria de renal hay que tener cuidado en administrarle por ejemplo un paciente con deshidratación o antiinflamatorio porque un paciente con deshidratación que hemos dicho que normalmente debe de hacer vasodilatada la arteriola desbloquea esa compensación con mayor razón hará y cura renal a uva ¿cierto? muy bien ¿preguntas? 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 ¿preguntas?